Como decíamos, y como cada viernes tratamos de que el programa sea un poquitito más distendido, nos intentamos escapar un poquito de la realidad y escapar un poquitito de esta política tan compleja y de las situaciones que cada uno de los argentinos vive día a día, ¿no? Se acerca al fin de semana y siempre es buen momento para disfrutar y buen momento para aprovechar el viernes, sábado y el domingo en familia, ¿no? Sí, para una salida. Sí, para una salida. Y en este sentido, lo voy a invitar al teatro, mi amigo. Ah, bueno, vamos. Lo voy a invitar al teatro, vamos a ir usted y yo, usted con su saquito Durazno y yo con mi saquito Frutilla. Vamos a ir juntitos al teatro a disfrutar una linda jornada de cultura. Para eso estamos conectados con dos nuevas amigas que tenemos. A ver. Una se llama Silvia Geijo y otra es Viviana Salomón. Están del otro lado, son actrices del concert La de tu Madre, que se dan los viernes a las 20.30 en el teatro del pasillo, que es allí. Y en, por Almagro, Colombres y Rivadavia, Colombres creo que 35 o 45, pero es ahí a mitad de cuadra. Estamos conectados con Silvia y con Viviana. La que está ahora en pantalla creo es Viviana. Viviana, ¿cómo te va? Raúl Lová, que estrellada. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarnos. No, un placer, un placer. Estamos en Colombia 35. 35. 35, perfecto. Todos los viernes a las 8 y media de la noche, tengo entendido. Así es. Muy bien. Así es. Es un espectáculo de humor con canciones, con bailes dirigidas por Jorge Lorenzo. Hay una tercera actriz, Julieta Nieva, que completa este elenco divertido. Porque es un homenaje a la mujer en general y a la vagina en particular. Mirá que bien, un homenaje a la vagina. Me parece muy interesante. Escuchame, bueno, es un concert de tipo cómico-musical, ¿no? ¿Cómo es hacer reír? Digo, es muy difícil, me imagino, con la situación en la que estamos pasando. Yo siempre admiro mucho a aquella gente que nos hace reír, ¿no? Porque, digo, no deja de ser una tarea, por momentos, complicada, el hecho de, bueno, hacer sonreír a la gente que viene de laburar, que viene una semana compleja. Digo, son como heroínas un poco, ¿no? Bueno, gracias. Hola, perdón. Recién me pude conectar. Ahí está Silvia. Silvia, cómo te va, un enorme placer. Tenemos a las dos, a Silvia y a Viviana, las dos protagonistas de concert, la de tu madre. Le preguntaba a Silvia, a Viviana, lo difícil que debe ser hacer reír, ¿no? Esta cuestión de, en algún punto, recibir a la gente allí en el teatro, como hacen ustedes todos los viernes, después de una semana compleja, y de alguna manera proponerle a la gente que se olvide de sus historias, de sus despelotes, de sus temas, y se disponga a la sonrisa. Es una tarea, le decía, ciclopia, ¿no? Una tarea difícil. Ustedes son tres, ahora estamos con dos, heroínas. Somos tres actrices. Somos tres actrices. No sé si me escuchan. Sí, perfecto. Sí, perfecto. Perfecto. Somos tres actrices y creo que el secreto, primero que nada, es confiar en el producto que uno hace y después divertirnos nosotras. Si vos realmente estás disfrutando, como disfrutamos nosotras, de hacer este espectáculo de humor, que si bien es humor, es un espectáculo que también dice algo, no es que es humor porque sí. No, todo tiene un sentido. Desde el humor podemos hacer una crítica social del rol de la mujer en la sociedad. Y nosotras nos divertimos. Creo que el secreto es trabajar en serio y disfrutar. No hacerse gracioso. Porque el humor es un mecanismo de relojería que fue muy bien medido por Jorge Lorenzo, que es el director y acompañado por todo el equipo que, bueno, Viviana ahora te va a contar un poco quiénes nos ayudaron también para que la de tu madre sea tan estética y llegue de esa manera al público. La de tu madre, digo, ya es un título de por sí en algún punto que, bueno, interpela, ¿no? Interpela más allá de que la utilizamos cotidianamente. Los argentinos siempre hablamos de la de tu madre, ¿no? Para mejores y para peores cosas. ¿Por qué, Matías? ¿Por qué siempre te mandan a la de tu madre y no te mandan al pene de tu tío? Exactamente. O al nabo de tu hermano. O al manubrio de tu abuelo. Ahí está. Está muy bien, es verdad. Es verdad. No sé por qué. Bueno, seguramente tendrá que ver con este protagonismo de la mujer, ¿no? Que, en definitiva, terminamos mandándote a la de tu madre. Debe ser una cuestión, pero bueno, me parece... Esto tiene que ver con el tema del destrato hacia la mujer. Es posible. Como que sos una... Ha sido muchas veces la mujer tratada de puta. Lo voy a decir. Sí, sí, sí. Y es como un insulto, un agravio, donde primero no hay que maltratar a la mujer desde ningún lado, ni decir que es menos que nadie, porque en la sociedad somos todas personas, y son necesarios los hombres y las mujeres. Claro que sí. Y también, si venís a ver la de tu madre, te vas a enterar del porqué del agravio. Que no lo vamos a contar. Está muy bien. Te vas a dar un dato chiquito, Vivi, nada más. ¿Quién lo originó? Y quien lo originó fue Fernando VII, el rey de España. Ah, mirá. Y es todo lo que te voy a decir. Tienen que venir a ver el espectáculo. Nosotras, cuando decidimos escribir este espectáculo, lo hicimos en principio como una manera de decir lo que nos estaba pasando desde nuestro sentir como mujeres. La historia siempre fue escrita por hombres. Por eso también consideramos que existe ese menosprecio hacia la mujer. De todas maneras, este no es un espectáculo feminista que levantan banderas, para nada. Nosotros, a través del humor, mostramos determinadas situaciones y a través de las canciones decimos lo que realmente sentimos. Hemos ubicado... Sí, una forma de ubicar a reflexionar al otro en su hacer. Pero también no nos olvidemos en la historia que la mujer siempre estuvo atrás, relegada en la casa, y que fue cambiando. Detrás de cada hombre siempre hay una gran mujer, ¿no? Esta cuestión que parece increíble, que todavía se sigue utilizando, ¿no? Así es. Así es. Porque a cuántas veces los hombres dicen, mi marido mismo, ojo, y está re desconstruido, pero a veces le sale sin querer. ¿Necesitas que te ayude? No, yo no necesito ayuda. Podés levantar la mesa igual, ¿me entendés? Sí, sí, sí. O sea, lo toman como una ayuda. O yo colaboro en la crianza, en los chicos jóvenes más con ideas más antiguas que dicen, no, yo la ayudo a mi mujer, colaboro, agarro el nene, lo voy a buscar. No, sos el padre. Tal cual. Eso obedece a que hemos crecido en esta cultura. Yo tengo 54 años, ¿no? Y siempre digo que soy un machista en recuperación. Porque, en definitiva, hemos crecido con esta cultura. Lamentablemente, era normal el hecho de decir... Es que te crió tu mamá, que seguramente alimentó eso. Seguro, seguro. Porque las primeras que tenemos que cambiar en las crianzas de nuestros hijos somos las madres. Yo ya para madre no estoy, estoy solo para abuela. De hecho, voy a ser abuela. Pero nosotras como mujeres, con Viviana, hemos participado de la lucha de las jóvenes a favor del aborto. Estamos en contra del maltrato. O sea, y eso tiene que ver porque es algo que existió toda la vida, ¿me entiendes? Si bien nosotras nos sacamos la bandera en el espectáculo, si mostramos nuestra posición. A mí lo tenía una persona joven, me decía, mi sobrina, tía, me enorgullece que vos, me dijo con tu edad, con eso ya me mató, ¿viste? Claro. Con tu edad, digas lo que hacen las jóvenes, desde el humor. Y bueno, fíjate que esto es un espectáculo que le gusta a la gente joven y le gusta a la gente grande porque tiene picadadía. Ahora, Silvia, Viviana, me imagino también que por algo, en algún punto, no solo por una cuestión de edad, sino también porque le ha ocurrido, tengo entendido que la obra se ambienta de alguna manera en la década de los 60, que eso, como todos sabemos, fue la primera ola feminista, ¿no? Por decir así. La segunda. Segunda. En realidad es la segunda ola feminista porque la primera es alrededor de 1800, luego en América Latina es en la década del 60, y esto nos permitía también tener una música pegadiza, muy bien, muy, pero muy bien creada por Juan José Bartolomeo, y las letras son nuestras, hasta hay un tango también. Ah, mirá. Entonces, el vestuario, también las polleras plato, mucho colorido, de la mano de Mario Pera Ochoa, las coreografías de Marcelo Durán, bueno, un equipo fabuloso. Y Jorge, claro, y Jorge también nos planteó para los cambios de cuadros que hubiera filmaciones. Todo esto fue logrado, viste, desde una óptica, manteniendo el humor y la creatividad. Los videos fueron realizados por Martín Morra, tenemos Voces en Off a cargo de Luis Albano, un actor que generosamente nos dio su voz. Nos apoyó, nos apoyó, la apoya más a Viviana, yo te cuento. Pero te cuento, la idea que tuvo Jorge Lorenzo fue de poner los videos y estas publicidades como técnicas modernas, que hoy se están usando mucho en el teatro, lo que es el audiovisual. Entonces, ahí le dimos la impronta actual, y en el ritmo que tiene la obra, pero conservando la estética de los 60 en color blanco y negro. Exacto, es una mezcla, entiendo. O sea, es un espectáculo realmente donde la gente se va a divertir, se va a olvidar una hora y diez de los problemas, porque a veces tenemos que ir parando por las risas, y la gente aplaude, y cae las canciones, porque también las recuerda al Club del Clan. Ah, mira, claro, claro. Entonces, apenas salimos, ya empiezan las carcajadas, porque la gente hoy tiene mucha necesidad de reírse. Estamos viendo algunas imágenes allí de la obra de ustedes. Claro, hay... Bueno, vos ves que vienen mujeres, recién viste a la Virgen María, a Eva y a María Magdalena, que vienen a dar su versión de que estas mujeres tan polémicas, y en la historia, el significado que tuvo cada una, vienen a contar su verdad. Está muy bien. Porque a una la echaron del paraíso, la otra santa y Virgen, y la otra fue tratada de ramera, apedreada. ¿Me entendés? Entonces, ellas quieren contar qué pasó también. Y vienen después muchos personajes de distintos lugares, a desmistificar ciertas creencias, como te va a contar Viviana. Muy buena idea. Vos sabés que lo tengo aquí a mi lado a Matías, que quería aportar con una pregunta. Hola, Silvia, Viviana, un gusto. Buen día, ¿cómo estás? Hola. Buen día. ¿Cómo te va? Gracias por invitarnos. No, por favor, gracias a ustedes. Preguntarles, ¿cómo es trabajar con Jorge Lorenzo? Lo conocemos en su rol, en varios personajes en la televisión, pero quizás no sabemos tanto de él con respecto a la dirección. ¿Cómo es trabajar con Jorge Lorenzo? Y si nos pueden aportar algo desde la puesta en escena. Sí, sí, te cuento. Ya algo nos contaron. Jorge y yo somos amigos hace muchísimos años. Estamos trabajando juntos paralelamente en otro espectáculo que se llama Del Barrio La Mondiola, que de paso te paso el chivo. Vamos a estar el 8 y el 9 en el CSK, que es gratuito para aquel que no pueda pagar una entrada, va al CSK y retira las entradas para ver Del Barrio La Mondiola. Jorge es actor y no es solo el personaje que la gente cree, el hombre duro. Jorge es un ser con una sensibilidad maravillosa y cuando yo le propuse hacer la dirección, sintió que era un desafío. Porque trabajar con las autoras vivas, las cuales son muy buenas. Es muy difícil dirigir lo que ha escrito otro y justamente dirigiendo a la gente que lo escribió. Pero fue un placer trabajar con él porque él nos permitió crear y nosotras aceptamos absolutamente todas las propuestas que nos fue haciendo Jorge. O sea, no fue ni una imposición de nuestra parte ni de parte de él. Es una persona encantadora con excelentes modales porque eso también es muy importante y contención y todo lo que nos fue brindando fue para que el espectáculo fuera creciendo. Así que es un placer trabajar con Jorge. Y con Julieta Nieva. Quiero invitar a que... Nombrar a Julieta Nieva, que es la tercera actriz, que es una persona joven, que nosotras queríamos una actriz joven justamente para que se viese las generaciones. Y además buscamos, y Jorge hizo mucho hincapié en eso, en la personalidad de cada uno de los personajes. Porque al ser humor no es una obra dramática que tiene un conflicto, un desarrollo y un fin. No, es artisti lo que hace con ser donde entran distintos cuadros, pero sí con una unidad de los mismos personajes y el mismo tema que venimos a hablar de la vagina. Y del por qué te mandan a la de tu madre. Está muy bien. Entonces, a raíz de eso nos permite jugar y componer, sobre todo a Viviana y a mí, que somos características, abordamos distintos personajes. Ahí estaremos, chicas, entonces. Estaremos ahí, Silvia, Viviana, como cada viernes. Viernes 20.30, repetimos, en el Teatro del Pasillo, que queda en Colombre, 35, Almagro, Rivadavia y Medrano, un par de cuadritas. Sí, ¿las entradas se consiguen ahí mismo en el teatro o se pueden adquirir por algún sistema? Las entradas se pueden sacar en boletería del teatro y pueden llamar para reservar ya al 11-511-40-524. Perfecto. Ahí van a poder comunicarse y por haber escuchado la radio pueden pedir una promoción. Ah, bueno, muy bien. Dos por uno. Por 10.000 pesos. Ah, perfecto. Genial, genial. Y también por alternativa de la teatral. Alternativa de la teatral. Perfecto, genial. Está todo, todo... Y tuvimos muy... En cuenta, perdón, a los jubilados. Ah, bien. Muy bien. Es una muy buena... Es una muy buena idea para jubilados que sabemos que están pasando una situación no muy favorable. Claro que sí. Bueno, como estamos pasándola todo el país, está en crisis económicamente y el teatro también. Seguro. Por eso nosotros hemos puesto un precio muy accesible. De hecho, la mayoría de las obras, hasta obras de calle Corrientes, están poniendo promociones de 5.000 pesos desde las entradas. Sí, sí, sí. Nosotros hemos hecho una entrada bacana y sabemos que no nos vamos a hacer ricas, pero los actores necesitamos trabajar. Todo el cual, todo el cual. Y me parece una muy buena opción, divertida, interesante, para no solo homenajer a la mujer, sino inclusive también, en particular, a su vagina. Así que ahí estaremos. Ahí estaremos. Y aprender, porque hay muchos datos. Exactamente. Nosotros estudiamos mucho. Ahí estaremos. Sí, investigamos con Viviana durante mucho tiempo en la escritura. O sea, no es que escribimos todo lo que se nos ocurrió. Está muy bien. Primero constatamos datos. Por supuesto. Porque, bueno, no sabíamos. Tal cual. Será muy interesante entonces estar allí en el Teatro del Pasillo esta noche y los viernes que continúan disfrutando del teatro y del humor con ser, que siempre es bienvenido. Chicas, muy agradecidos por este ratito. Seguramente nos veremos en el teatro. Estoy agradecida porque quería decir algo. Decime. Perdón, un minuto. Te dejamos dos entradas para que rifen con tus oyentes para la próxima semana porque ya hoy el programa está terminando. Ah, perfecto. Lo utilizaremos entonces para sortear para el próximo. Matías, y me decís los ganadores del programa son fulano y fulano y entran gratis a disfrutar y que después te cuenten. Perfecto. Me parece maravillosa cosa. Le agradecemos mucho. Nuestros oyentes estarán agradecidos de participar. Mil gracias. Buena función. Y, bueno, mucha mierda, se dice. Así que, muchas gracias. Gracias. Nos vemos. Gracias, chicas. Y te esperamos cuando quieras. Mil gracias, chicas. Y te esperamos cuando quieras. Ahí estaremos. Vamos a ir. Vamos a ir. Ahí estaremos. Muy bien. A las 11.49. Los esperamos. Los esperamos, sí, sí. Y vamos a mandar a dos oyentes de la radio a la de su madre. Seguramente. Lo vamos a mandar a la de su madre. A ver qué nos dicen.